El Camino de Delibes El Camino de Delibes El Camino de Delibes En el tercer puesto se mantiene El Maquiavelo de León. García Abad dibuja en este libro de manera crítica al presidente del gobierno español. Un estreno llega al 2. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? de Haruki Murakami, un deportista que tras participar en carreras de larga distancia reflexiona sobre la influencia de ese ejercicio en su vida. En el número 1 continúa Eduardo Punset con El viaje al poder de la mente. Una obra que explica en profundidad cómo funciona nuestro cerebro. Kika Superbruja y el examen del dragón de Knister inicia el ranking infantil y juvenil. Una nueva entrega de las historias de una niña que descubre en la magia un mundo de aventuras. Hasta el cuarto puesto baja Temblor de Maggi Stickbatter. Una historia de amor nacida en otoño de una chica enamorada y un chico de ojos amarillos. El barco fantasma de Thea Stilton se mantiene en el tercero. Las chicas del club de Thea vivirán una nueva aventura en China. Al segundo lugar llega Un mito entre los cuentos de niños. Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Aparece en la lista coincidiendo con el estreno de la película de Tim Burton. Y Salvemos a la ballena blanca de Jerónimo Stilton se coloca en lo más alto del ranking con un viaje de aventuras que vivirán Stilton y Patty Spring.